Hola, buen día. Soy Ana Ríos, ¿cómo les va? Bueno, muy contenta de estar otra vez con ustedes acá y poderles enseñar el nuevo trabajito de hoy día. Como quedamos en la clase pasada íbamos a hacer una cartera de este paño de 25 por 25 tenemos que realizar 5 paños del punto de la otafitán que hicimos en la clase pasada como les decía y el sexto va a ser distinto. Vamos a hacer el punto pie de pull Bueno, empezamos con el punto haciendo un nudo, como sabemos, nudo corredizo como ya les enseñé anteriormente, lo ponemos en el tejido, en el bastidor en el primer clavo y subimos como hacíamos antes subimos, enganchamos, subimos, enganchamos, rodeamos el clavo hacemos una E y volvemos a rodear el clavo de al lado y bajamos en este punto vamos a bajar y acá a donde tenemos la colita que iniciamos el trabajo vamos a rodear el clavo y vamos a dejar que descanse ahí el hilado marrón para que lo pise, lo dejamos el telar así, encima de la hebra buscamos otro, de otro color, otra lana yo en este caso usé una lana más clarita para que ustedes puedan ver hacemos el nudo yo ya lo tengo hecho, lo ajusto para que no se me salga y esta lana que entra de otro color va a entrar por el medio de los dos que hicimos para hacer el punto entonces yo la voy a llevar yo se la voy a levantar para que lo vean se va a meter por el medio de las dos hileras que hicimos de marrón y vamos a pasar por abajo enganchamos acá en este clavo y nos vamos arriba deslizando yo porque lo tengo lo hago con una mano chica porque tengo el telar enganchamos arriba y enganchamos del otro lado uno y uno acuérdense bajamos y acá volvemos a rodear el clavo lo llevamos para adentro y hacemos el segundo por abajo uno por arriba y el otro por abajo acuérdense que empezamos por abajo y terminamos por abajo siempre si no se termina así hay que ver porque en algún lado nos hemos equivocado otra vez engancho arriba arriba nada más que acá engancho chicas no trabajo acá y engancho del otro lado siempre es abajo pero tengo que hacer es un efecto espejo esto lo que hago acá se va a ver de este lado igual si yo lo voy a apoyar bueno como yo llegué ves que hicimos una hilera una hilera de amarillo y la segunda yo tengo que hacer dos hileras de cada uno siempre para hacer este punto entonces yo llego con el amarillo en la punta otra vez rodeo el clavo y lo dejo que descanse mi lana ahí y ahora la que saco es la marrón la que yo dejé descansar recién la saco del clavito a ver si lo puedo la saco del clavito queda afuera queda en el aire la vuelvo a poner en el clavito por la parte de adentro del clavito rodeo el clavito pero por afuera al clavito lo rodeo y me meto entre medio de las amarillas si ahí entre medio de las amarillas dejo el telar si no no lo puedo hacer chicos me meto entre medio de las amarillas y hago uno por abajo uno por arriba uno por abajo uno por arriba y uno por abajo engancho y me voy arriba engancho de un lado y engancho del otro vuelvo con el marrón rodeo el clavito y me vuelvo a meter ya hago el otro siguiente amarillo por abajo por arriba y así bueno yo ya hice la segunda de los dos marrones tengo ve una dos entonces ya llegué perdón ya llegué entonces acá el marrón va a descansar otra vez cuando hago dos descansa cada color y sale el otro color que ha quedado descansado por fuera y se mete entre los dos marrones si se mete ahí ve tiene que quedar así por fuera la lana amarilla y se mete entre medio de los dos marroncitos para hacer el punto lo dejo chicas para que lo vean entro otra vez y hago por abajo de los dos marrones entro y hago por abajo por arriba por abajo por arriba y así hasta llegar a la otra punta y siempre acuérdense que es por abajo y lo que yo les pido que siempre ubican bien la lanita que les quede prolija que no les quede retorcida que no se vayan acomodando a medida que ustedes vayan haciendo van acomodando la lana para que no se le haga la panza si nosotros no acomodamos esto bien prolijito que queden paralelos todas todas las puntadas que hacemos se nos forma una panza que después nos cuesta arreglarla nos lleva tiempo perdemos tiempo entonces lo mejor es ir acomodando a medida que uno va haciendo bueno ahí vamos a ir uno por arriba otra vez empezando otra vez el trabajo y así hasta terminar este punto vamos a hacer hay que tener mucho cuidado si por ahí no nos damos cuenta y agarramos otro otro hilo y ya se nos forma mal el punto entonces tenemos que estar atentas para que no nos pase eso esto es lo que yo les digo supongan si que yo no hago nada que yo siempre llego acá a esta punta y yo lo ubico lo voy levantando para que no se me forme yo no no le hago no lo porro entonces me vengo eso es lo que no quiero que se forme esa panza si que tengo que tener en cuenta que la tengo que poner con un con un tenedor como les dije con un peine con lo que ustedes quieran les sea más fácil manejar yo lo hago con los dedos si a mí me es más cómodo así yo lo voy llevando a medida que voy subiendo la lana y lo voy llevando para atrás yo vuelvo a subir y esa panza me volvería a quedar si yo no lo en prolijo entonces yo lo llevo para arriba y tironeo si y ahí queda así tiene que quedar bien prolijo bueno como ustedes verán va quedando el punto si chicas bueno esto va a ser hasta que nosotros terminemos todo el tejido si le va a quedar de a dos cuando lleguemos en el último la última pasada hacemos como el anterior enhebramos la aguja medimos medimos el largo cortamos pasamos en la aguja colchonera si y ahí empezamos uno por arriba uno por abajo uno por arriba hasta terminar para que no nos quede doble la lana como la estamos usando ahora tiene que quedar simple si chicas bueno yo voy a pasar a que vean un poco este este video va a ser en dos porque es largo si chicas bueno yo acá lo hice más chiquititos para que ustedes vean los cuadros eran los cuadros que hicimos nosotros en la clase pasada pero tiene que ser de 25 por 25 ¿no es cierto? bueno acá hice uno dos tres cuatro es la cara como si formáramos un cubo y la parte de abajo cinco cinco si esto lo vamos a hacer en medio punto perdón si bien digo en medio punto todo el orillo todo la orilla y vamos formando la carterita con medio punto este acá vamos y esta sería la son cinco que vamos a formar las caras y el piso ¿no es cierto? la parte de abajo de la carterita y este sería la tapita ¿sí? vean yo lo formo así y este sería la tapita que bueno al no tener la tirita este puede estar esta sería la tirita para hacer la carterita ¿no es cierto? así sería este sería la tapita así ¿sí? así sería la tapita de nuestra cartera y acá iría la tira de nuestra carterita ¿sí? bueno la tirita que vamos a hacer tiene que ser de en crochet la tenemos que hacer y son varetas nada más yo las voy a explicar para las chicas que no saben tejer a crochet y bueno la que saben les va a quedar muy bonita el largo que ustedes desean la manija ¿sí? después tenemos que tener arandelas de madera y un brochecito acá un botón lo que ustedes quieran y para agarrar el botoncito lo vamos a hacer en cadenas para que ustedes vean que va a quedar muy bonita bueno chicas nos estamos viendo la semana que viene en el próximo video y les voy a explicar cómo hacer el medio punto de todo alrededor de la cartera este y para ir cerrando la cartera espero que me hayan entendido y nos estamos viendo muchas gracias hasta luego